Hoy me encuentro en una de las ferias que se encuentra detrás de polvos azules Esta feria es muy pero muy grande y la verdad me ha parecido muy interesante las cosas que puedo encontrar aquí Y sobre todo el día de hoy he venido a buscar consolas o videojuegos retro para la colección Así que ahí nos vemos Uy, vamos a checar acá, ¿qué hay? Miren esto gente, uy no, otra cosita por acá Miren lo que acabo de encontrar gente, la Nintendo Entertainment existe en caja Tiene el tecnopor y algunas hojas, no tiene el manual de hecho pero 600 soles yo creo que está bien También tenemos la Power Glob, esto sí es raro, esto es rarísimo de ver la Power Glob De hecho yo tengo una pero sí me costó mucho conseguirla y aquí en la feria está ¿Cuánto está marcando esta? 600 soles 600 soles la Power Glob y 600 la Nintendo en caja También tenemos un Final Stick, ¿no? ¿Cuánto está este? 80 soles para la gente 80 soles gente, mira está el interno 64 naranjita Uy, qué preciosidad, ¿cuánto marca esto? 550 soles 550 soles, viene completo, ¿no? Sí, con todo, americana esa Americana, muy buena, mira los muñequitos de Megaman también creo Uy, ¿cuánto está este? 65 soles el muñequito de Megaman, preciosidad De verdad, muy bonito ¿Y este de aquí? Igual, 65 65 soles Uy, no ¿Qué es eso, señor? Oh, está bacán, ¿ah? ¿Y ese? Del brazo de Samus Ese del brazo de Samus, ¿no? Tamaño real Tamaño real y prende las luces, ¿no? ¿Cuándo está marcando ese? 600 soles 600 soles ya 500 soles ya Yuka, pero sí Es original Elegante, ¿ah? Otra cosita Otra cosita Oye, si está bonito, ¿ah? ¿Cuánto está? 420 420 soles Esto creo que es Japo, ¿no? Sí Sí, sí Sí es Japo Viene con una edición especial de un disco Viene con una edición especial de un disco 400 ¿Cuánto está? 420 400 para la gente Que venga el tío de Abres 400 soles Y viene de par El tío de Abres Uy, mira Acá también tenemos Juegitos de PSP Mira Qué bonito, ¿ah? Juegitos de PSP Gente, mira Más juegos de PSP Mira acá No lo pasé desapercibido, ¿ah? Juego de Kirby ¿Cuánto marca? Viene con un sellito, ¿ah? Está bonito Eso es Ticard Lo han puesto encima Sí, pero creo que La misma Nintendo Mira, qué bonito, ¿ah? ¿No? 70 Ah, estaba acá Está bonito, estaba bonito Les ticardé, ¿no? 70 70 solcitos Gente, mira, en este contra Ya que no le han dado cariño, ¿ah? 60 solcitos, dice ¿Qué dicen? ¿Le damos una segunda oportunidad, o no? No Contrita, no está nada mal El Abel sí está un poquito acá Pues dañadito, no sé Ahí le queda Una parte de atrás nueva Y ya está, ya 60 solcitos ¿Ese no es el Lippy? Sí Sí, es el Star Fox Acá también tenemos juegos de la entera 64 Me llamó la atención este Mario 64 ¿Cuánto está? Es un pack Sale la consola europea Con los cuatro juegos europeos Ah, mira Tenemos la consola Esta entera 64 Es europea Y viene con los cuatro juegos europeos En español, obviamente ¿Y cuánto está? 350 soles 350 soles Gente, todo El Titanium lo que acabo de encontrar Toda la colección Vale 170 soles Es del primer Mario de la NES El detalle es increíble 8 bits Miren el detalle de 8 bits Gente, miren esta curiosidad Esto era un tipo multitap Pero no de mando Sino de juegos Para la Game Boy Speed O sea, ponías tu Game Boy aquí Ponías un cartucho acá Otro cartucho acá Y otro cartucho acá Y podías elegir cuál de los tres juegos querías jugar Algo bien curioso La verdad me gustaría probarlo ¿Cuánto vale? A 70 solcitos 70 solcitos De la época, ¿no? Orochimaru Me encanta, bro ¿Cuánto marca esto? 35 35 soles 35 soles Y te llevas tu Orochimaru a tu casa Estos eran los dibujitos de Mario World, ¿no? Aquí me destrozaron la infancia Cuando vi que Este Toad se sacaba el sombrero Y que no era su cabeza ¿Sirve por qué? ¿Qué? 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 Y acá también tenemos más jueguitos De la Playstation 2 El Final Fantasy X2 Yo tengo este Pero no puedo encontrar el X hasta el día de hoy El X no tienes, ¿no? Sí También tenemos Mira lo que acabo de encontrar Mira este jueguito de Resident 4 De Playstation 2 En 120 soles Y este está curioso Juegos clásicos de Sega Sega Collection Acá venían seguramente Los juegos más emblemáticos De la Sega En Playstation 2 No sabía que existía Este disco de acá Déjenme en los comentarios Si lo conocías Gentita Miren aquí me encuentro Hi everyone ¿Qué tal? Miren aquí En la feria del juguete Chicos Los amo 3 millones Buenísimo Ahí está La nave de Freezer Van presto del año 2010 Tiene 32 centímetros Es grandisito Se ve bien ¿Es una luz? No El diseño es tal cual Pero algunos Abren la nave Y le ponen luz LED Abajo Ah ok O sea se puede como que modificar Y esto tiene su base Imagino pues no Si tiene Este Viene con su Ah ok Viene con su basecita Todo Y este cuando lo estás dejando La nave de Freezer Esta la tengo en 400 En 400 Y si la llevan en 390 Si la llevan en 390 Pero está genial Gente Ah mirenla Un ratito quisiera verla Claro Así de así Así está la cajita gente Miren Así se ve Este La nave de Freezer Se ve muy bien Y aquí nos vamos Ya para el otro lado De la feria Que es prácticamente Lo mismo ya Pero está como que En dos ambientes distintos Y aquí si tenemos Variedad de videojuegos Gente Miren lo que tenemos Por aquí Este que es El cargador ¿No? El cargador de la Vita Este es de la Vita El cargador de la Vita Gente Miren lo que tenemos por acá Tenemos los mandos De la Playstation 4 Mando de Playstation 3 Tenemos el mando De la Xbox Tenemos una Wii ¿Cuánto vale la Wii? 200 ¿Cuánto? 200 200 y viene flasheada Buenísimo gente Mira también tenemos aquí El juego de 3DS Tenemos el juego de Playstation 4 Esto está interesante ¿Esto prende? Sí claro Está bacán ¿Cuánto? 200 Señor ¿Por qué 200? 200 200 soles Este está bacán Para el directo Para el stream Para ponerlo ahí 200 soles ¿No? Ese Tiene su batería Imagino Tiene su batería incorporada También funciona filas Ah mira Batería incorporada Y también funciona fila Acá tenemos Juego de Gamecube ¿Cuánto está? 150 150 Las aventuras de Fox Resident Evil El Umbren 180 Call of Duty Juego de Playstation 4 Y aquí Este que De la zona Young No había visto Este control De la Playstation 3 Yo tengo El de la Playstation 2 Pero no sabía Que había una Para la Playstation 3 45 soles Esto si está De lujo Está muy Pero muy bonito Tenemos el cuadro También de Super Mario Bros 3 Tenemos Varias figuras ¿No? ¿Cuánto está El cuadro Por ejemplo? El cuadro Estaba en 120 Pero solo por hoy 100 100 soles Te vale El cuadro Super Mario Bros 3 Está bacán Es el mismo material ¿No? Claro Le han puesto un cuadro Mira Se ve muy bien Como si fuera El juego original Gente Mira Se ve muy bonito ¿No? Miren la figura Gente Esto es pixelar ¿No? Pero ha quedado Muy bonito De hecho Por la cámara Se ve bien También Es una locura Lo que estoy viendo Acá Mira Han conectado La pantalla De la Playstation A la Super Nintendo Con un adaptador ¿No? Ah Buena voz Para probar ¿Y la Play cuánto? Esto con 200 ¿200 soles? Sí Concomando todo Qué bonito Memoria Todo el regalo Copia Este está ¿Ya está chipeado? Sí Ya está chipeado 70 soles El Game Genie Tita Miren lo que acabo De encontrar Este puesto Es otra cosita Pues hay que aclarar Que todo esto es repro ¿Verdad? Repro Todos son esas cajitas repro Bueno Que le damos Digamos Otra opción Para los coleccionistas Si quieren ¿No? Si en caso les gusta Claro A veces los coleccionistas Son como que Minuciosos En el tema de las cajas Pero se ve muy bien Muy bien Acá tenemos una Superintenden Caja repro ¿Cuánto marca? Este está 330 330 Miren 330 Con una cajita retro Incluido el Tecnoport También ¿No? Exacto Incluido el Tecnoport Miren el Resident Evil Gaiden El de la Game Boy Este está bien Pero bien cotizado Original No baja de los 3000 soles Si mal no recuerdo ¿Cuánto está este? Este está 40 soles 40 soles Bueno si no hay La posibilidad De poder coleccionarlo En el original Que vale como 4000 más o menos Este pues vale 40 soles Viene con su cartucho A ver Y viene con el cartucho Obviamente repro ¿No? Claro Obviamente repro Con el manual También repro Ah incluido El manual repro Ajá 40 solitos No está nada mal Gente Incluido el juego Yo creo que está muy bien Tal cual ¿No? Tal cual Como si tú hubieras comprado Digamos El juego original Con toda la papelería adentro Es más que todo Para los que No tienen 4000 soles En su bolsillo Claro La verdad Es la verdad Quieren algo parecido Ya pueden tenerlo Que quieren jugar O simplemente O que simplemente Quieren comprar Su juego de Game Boy Y pues Es una buena opción ¿No? 40 soles Y viene con tu Pues con toda la papelería Repro Viene la cajita repro Pero se ve muy bien En un instante Pues pintaría muy bien ¿No? La edición De las tortugas ninja Está bacán También tenemos La Super Famicom Que es la de Toy Story ¿Cuánto está ese? Ah Este de acá Está 40 soles ¿Esto es caja? Caja Con todo y su tecnopor Ah Caja con todo y su tecnopor 40 solcitos Gente Acá tenemos La Control Deck Acá tenemos también La bazooka ¿No? Sí También la caja de la bazooka La caja de la bazooka A ver muéstramelo por favor Ah ¿Solamente es caja? Sí Ah Buena voz Claro Claro Con donde debería ir La bazooka ¿No? Está muy bien ¿Y cuánto vale la cajita? Esta está 50 soles 50 soles la cajita Otra cajita de Donkey Kong Acá tenemos el clásico Y acá también tenemos La Playstation Esta yo la tengo Por ejemplo Que venía con todo Claro ¿No? Con todo incluido Acá también tenemos Opciones muchachos Ah Juegos replic ¿Cuánto vale por ejemplo Este Dragon Ball? 10 soles 10 soles Yo por ejemplo He pagado original Por este Me parece que he pagado 60 o 70 soles Ah man ya Y 10 soles aquí 60 también está bien pagado ¿Verdad? Sí Sí Lo compré en la feria De hecho Pues me salió muy bien Sí Está bien en precio Claro Sí Y por donde se abre Prácticamente como si lo tuvieras Original ¿No? Para un Play chipeado Prácticamente ¿No? Claro Para todo lo que está chipeado Buenísimo Quiero mostrarte esto Que está bien locaso Es una versión de Evil Dead Que sacamos Del juego de Playstation 2 Ah mira Y ¿Por qué es diferente el tamaño? Porque a este le hemos incluido algo Aparte que es el Necronomicon Uy Que esto viene en el original también Bueno No Nunca salió una versión con el Necronomicon Pero le quisimos incluir el Necronomicon Ah Digamos por un tema personal de ustedes Ajá Gustavo ¿Y qué cosa hay por dentro? ¿Es como un libro? Es el libro de los hechizos y conjuros Que convirtieron a Ash en Ah mira Muerto viviente Pues no sé si viste No 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 La película No no Yo todavía no he llegado No tienes que verla Es de culto Es de culto Así como Back to the Future Es una película de culto E igual te viene con el videojuego Con el videojuego ¿No? Igual también ¿No? Ajá Todo serigrafiado Muchachos Miren esto Este es La Max Play ¿No? Ajá La cajita Repro De la Max Play Ahí está Mira Super Mario Bros 3 Esto era pues la consola copia De la Super Family Computer O de la Family Computer Y acá tenemos la caja del Atari Ajá Gente acá tenemos Las zapatillas de Volver al Futuro Mira Y con su cajita y todo Ojo Quedó bonito Quedó muy bien ¿Y cuánto marca esas? Esas están 230 Venden con su cargador Venden las luces Su patrón remoto 230 Está alucinante Está muy bonito El Resident Evil 2 Este es cotizadísimo También gente Este es cotizado Mira por ejemplo Que tenemos este equipito Que por ejemplo Viene el cliente Y me dice A ver pruébame el Battle Toads Ah ok ok Claro Sabe con su probada Claro Haces acá Pones acá Colocas Prendes Y te sale el Battle Toads No mira Este equipito Este equipito Está interesante Más bien Sí Cuando te vayas A la cachina O algo A mí me salva Con este te vas Sí Donde sea Está elegante Sobre todo Este es más difícil Este juego es más difícil Que el de la La versión de la Super Nintendo Está tremendo de hecho Y este equipito ¿No lo vendes? Hemos vendido Pero no he traído hoy día 120 120 soles Solamente para juegos de NES Solamente para juegos de NES Elegante Y eso copia Como tanto Copia y original Copia original también Y puede jugar Que elegante ¿Qué dicen? Ya saben gente ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tienes alguna página? Estamos como Arcano Cajas Retro Arcano Cajas Retro Gente Espero que se hayan divertido En esta incursión De cacería de los retro En esta nueva feria La verdad Sí lo recomiendo mucho Está bastante interesante Y como verán Es muy Pero muy grande Así que ya saben No olviden suscribirse al canal Y nos vemos en un siguiente video Chao